¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Estamos en el mapa de Chalet, efectivamente, en el mapa de Chalet, jugando con Arunia. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas. Vamos a ver qué tal. Me he pillado la MK. Es la MK, ¿verdad? Este arma es la MK. Y... no sé si es la MK. Yo creo que sí es la MK. ¿Por qué no me sale el nombre del arma? Si antes me salía, ¿no? Antes salía aquí en la interfaz. Bueno, no lo sé, pero creo que es la MK este arma. Y me apetecía jugar con un arma semi-automático. Y digo, pues mira, vamos a jugar con la MK, que encima es un arma que me gusta muchísimo y que me siento cómodo jugando con ella. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Vamos a poner esto por aquí antes de que me revienten lo que se le puede llamar el culo. Vale, perfecto. Vamos a poner esto por aquí. Nice. Ya sabes que un like, una subvención se agradece muchísimo. Ser mi Instagram, amigos. Fíjate, justo cuando me la hay por esto, ¿eh? Yo me puedo llevar a esto. Un segundo. Es que el problema es que, claro, que me voy a abrir todo aquí. No puedo jugar mucho aquí, ¿no? Ok. ¡Oh, oh, oh! Casi le meto guanta. Casi le meto guanta para ese pavo, ¿eh? Literalmente. Vale, ojo, ojo baño, ¿eh? Ojo baño y biblio. No, están puseando. Muerto. ¡No! Tío, me han rodeado. Qué buena. Bien, chavales, bien, mis chavales. Todos, ve abajo. Lo tenéis. Ondor, be careful. He's pushing, he's pushing bandit. ¡Ay, qué pena, bro! ¡Ah, lo ha visto! ¡Ay, qué pena! No me... ¿Qué hace, coño? Ondor, Ondor, be careful. ¡Ay, qué pena, tío! Nice strike. No podía hacer dama, chavales. Literalmente estaba súper rodeado. A ver, yo creo que abrir ahí... Bastante... Te jode mucho, ¿sabes lo que te quiero decir? Así que mejor no vamos a abrir ahí. Bueno, no sé si van a querer ir arriba de nuevo. Sí, van a ir arriba de nuevo, vale. No vamos a abrir ahí porque hay muchas cosas que cubrir. Y más, si hay un compañero nuestro ya en nuestra posición, no vamos a jugar ahí ni de coña. Aunque lo podríamos hacer. Es que el problema es la pared sin reforzar esa que yo había abierto. ¿Por qué? Porque si yo me quedo en la posición en la que estaba, me pueden matar desde tres sitios diferentes. Desde piano, desde esa rotación de biblioteca y, en este caso, de la puerta de atrás. Entonces, ha estado muy difícil. Me he conseguido llevar a la Maru, pero vaya... No podía salir de ahí, ¿entendéis? Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a reforzar ahora 100% esas dos paredes y vamos a quitarnos ese peso ahí encima porque es lo que os digo, literalmente. Es que no... Vamos, nos ha jodido eso muchísimo, ¿sabéis? Así que nada, vamos a reforzar esto de una. Vamos a poner las aronis también, que antes creo que me he quedado con una en la mano. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por acá también porque creo que antes han entrado por baño. Perfecto. Vamos a poner esto aquí también. Ok. Vamos a poner otra en la zona de la portabole esta. Perfecto. Vale, un segundo. Vale, ok. Me encanta. Vamos a poner esto por aquí y otra aquí. Vea, va. Vamos al lío. Vamos a poner otra aquí. Perfecto. Y ahora sí que estamos preparados, ¿eh? Hay que reforzar las dos paredes estas que antes no las hemos reforzado. Las hemos reforzado. Perfecto. Me encanta. Bueno, pues esto también está reforzado. Ok, pues ya está. Ya estamos bien montados. Ya estamos instalados, se le podría decir. Vale, así que nada. Vamos a jugar aquí. Y ahora sí que puedo jugar aquí. ¿No? Ahora sí que puedo jugar aquí. Ahora sí que puedo jugar un poco... Ya me entendéis. Vale, van a hacer rappel. Es que el puto bandit, tío... Alguien me parió. Podría jugar en otra posy el tío, ¿sabes? Pero lo entiendo. Lo entiendo que juega ahí porque tiene que hacer banditrigal, tío. Es que me encanta esta posy, la verdad. Me gusta muchísimo y más con una arma semiautomática. Pues la prefiero antes que otra, ¿no? Vale, ¿está abriendo? ¿Qué está abriendo? Vale, tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Vale, me ha puesto Clemur. Estoy todo cerca, ¿eh? Ok. Tengo un tío aquí cerca. Voy a espotear, ¿verdad? Vale. Estamos otro tío fuera, en la zona de baño y demás. Se va a venir para la ventana de piano, más seguro. ¿Verdad? Vamos a llevar cuidado con baño, ¿eh? Vamos a llevar cuidado con baño porque el pavo puede puchar baño, ¿eh? Aunque tenemos ahí un holograma de Alibi que creo que si salta la ventana le espotea. No, se mueven. Lo que sí sé es que tenemos a una persona aquí. ¡Ay, qué pena, bro! ¡Qué pena, bro! Vale, se ha tumbado para tirarme una piña, creo. Bueno, se ha sido. Bueno, vamos a llevar cuidado porque diría que el pavo se ha subido arriba. Vale, pues nada, pues estamos bien, ¿no? Hay que llevar cuidado por atrás, ¿eh? Ok. A ver, tenemos un tío aquí. Bueno. Queda el último atacante. ¡Buena, sí, señor! ¡Nice! ¡Qué buena, tío! ¡Me gusta! Tío, qué cerquita nos hemos quedado, gente, de pegarle guanta para el Maverick, ¿eh? Es que me siento un poco... Tengo que jugar. Tengo que jugar a 06 porque llevo unos días en jugar. Me siento un poco... No me siento cómodo del todo jugando, ¿sabéis? Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Pero bueno, nos hemos quedado cerca de pegarle ahí un buen tirito, la verdad. Tampoco me esperaba que el pavo estuviese ahí quieto apuntándome. Pero bueno, igualmente no está mal, amigos. Ya, vamos. Vamos a intentar meter esta segunda rondita aunque nos hayan metido la otra. Por lo menos irnos con un 2-1 al bando atacante que la verdad es que tampoco estaría mal. Así que nada. Aunque sé que es cierto que mejor sería un 3-0, pero es lo que hay, ¿no? Tampoco podemos pedir demasiado. Un 2-1. Yo con un 2-1 estaría contento. Así que nada. Vamos para la zona de abajo. Bodega. ¿Dónde nos podríamos quedar, tío? ¿Nos quedamos sin azul? Es que quiero buscar... Quiero fragear un poquito, ¿eh? Quiero jugar un poco agresivo también. Es que a mí, sinceramente, las armas semiautomáticas, cuando me apetece mucho jugar con ellas, me lo paso muy bien jugando con ellas, ¿eh? De verdad. Es que son armas que me gustan mucho. Me gustan mucho, no sé por qué, pero me gustan bastante, la verdad. Vamos a poner esto aquí. Me gusta. Vale. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. Perfecto. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. Vamos a poner esto acá. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacerlo por esto. ¡Ay! No le he dado a todo. Vale, perfecto. Bueno. Vale, ok. Vamos a poner esto... ¿Qué podríamos poner los... los estés, gente? 100% uno aquí detrás. Vale, esto hay que reforzarlo todo, chavales. ¿Por qué no han reforzado absolutamente nada? No entiendo. No han reforzado absolutamente nada a esta gente. ¿Qué coño hace? Bueno, no entiendo por qué no han reforzado absolutamente nada. La verdad. Vamos a reforzar esto y me quedan dos arumis por ponerlo. No sé dónde ponerlas, tío. Vale, vamos a poner esto aquí. Cuatro para cinco, tío. Se complica esto. Vamos a ponerlos aquí y ya está. Vale. Ok. Vamos allá. Vamos a llevar... Exactamente. Vamos a llevar cuidado con... Ok. Vale. Vamos a les leche la puerta. No se le ha llevado a puesta porque se ha ido para atrás justo. Bien, Kale. Ojo con Kale, ¿eh? Va, ha entrado el Sleech. Joder, amigo. Esto lo está jugando demasiado. Mala. Muerto Sleech. Están pusheando atrás, ¿eh? Quieren pushear atrás. No pueden abrir. Tenemos otro, ¿eh? Tenemos otro atrás. Creo que tengo una a mi derecha y la puerta a la derecha y otra a mi izquierda. Están abriendo trampillas. Vale. Vale, tengo una a mi izquierda. ¿Ah? Por otro. ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sí, señor! Buen tirito le hemos soltado ya al señorito, ¿eh? Me gusta. Buenas, chavales. Bien jugado. Bien. Bien ahí. Bien. Nos hemos visto bien ahí. Venga, va. Vamos a finiquitar esto en ataque, chavales. Me gusta. Vamos ahí. Sí, señor. Nice. Vamos a ponernos una Twitch. Tú, me apetece jugar con una Twitch. Mira, se han pillado, han dicho, y está, y está pique el pavo, literalmente. Bueno, un Zermite de una Twitch, no está mal. Me gusta. Me gusta, la verdad. Nice trap, Aruni. Ah, nice. One tap, me dice. Me pensaba que decía trapa. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué tal. Nos pillamos una noquia y vamos a fraguear como unos aut... Vamos a pillarnos un Jackal. Esto hay que utilizarlo 100% y aprovecharlo como unos auténticos cerdos que somos, literalmente. Venga, va. Me gusta. Vamos ahí. Me quería ir con un one tap de esta partida, tío. Me quería ir con un one tap de esta partida. Es que me gusta mucho la MK esta, tío. Me gusta mucho este arma, tío. Me parece un arma increíble, la verdad. Me parece la mejor semiautomática del juego. Se lo digo completamente serio. No sé estadísticamente hablando si es la mejor, pero por lo que he estado utilizando de más últimamente, es con la que mejor me siento jugando, la verdad. Me parece un arma increíble. Me parece un arma súper cómoda y de las mejores armas semiautomáticas, por no decir la mejor bajo mi punto de vista, la verdad. Es que es una completa barbaridad ese arma, tío. Me siento muy cómodo jugando con ese arma, la verdad. Tiene una cabencia muy buena. No sé, tiene buen daño. Me parece increíble. Tiene mira 1.5. Me gusta, tío. Me gusta. La verdad que me gusta muchísimo ese arma, ¿no? Bueno, están arriba, chavales. Tenemos Jackal. Vamos a intentar utilizar lo máximo que podamos esta habilidad y ser unos auténticos cerdos, porque para eso es este personaje, ¿no? Así que vamos a ver qué tal. Van a estar arriba, ¿no? Yo creo que abajo no van a ir de primeras. Vamos a romper cámara. Vamos a pillar, cuidado. No voy ni a picar eso, porque me pueden matar de una. Por conforme estoy, de movimiento, seguro que me matan, tío. Porque no estoy jugando cómodo, la verdad, para nada. Y no sé. Ojo. Ah, no. Es un puto techo, bro. Me saque a la cabeza de un tío, literal. Vale, bueno. Podríamos hacer aquí un poquito rápido, ¿no? A ver si nos llevamos a alguien. Un segundo. Vale. Nos vamos. Perfecto. Bueno, mis chavales. Sí, señor. Vale, vamos a pushear esa zona, ¿eh? Vamos a pushear esa zona a ver si podemos escanear a alguien. Nuestro campero está aquí. Vale, hay que llevar cuidado de que nos salten, ¿eh? Hay que llevar cuidado de que nos salten. La cámara está rota. Perfecto. Vamos a aguantar un poco aquí, ¿eh? Vale, vamos a pushear incluso. No hay nada para escanear aquí. Me parece claro. Aguanta, amigo. Sí. Me la pegó, bro. Me la pegó. Sorprendentemente el pavo me la pegó. Buen prefer, sí, señor. ¿Vais? Bien, chavales, bien. Me la pegó el pavo, ¿eh? Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Me gusta este equipo. Lo he visto, creo, en la rotación, puede ser. O sea, no tengo ni idea. Pero la Twitch está literalmente malibú con peña. Ojo. La tienen, ¿no? Yo creo que sí. A ver, la Twitch. Bien, sí, sí. Están cortando muy bien, la verdad. Yo si fuese el pavo me iría directamente a trofeo a pantarlo. Pero bueno, buen guantado. Bien, sí. Sí, señor. Me gusta. Nice. Tío, la verdad, me ha metido ese caiz. No me he imaginado que me fuese a matar, la verdad. Sinceramente, pero bueno. Me ha matado, ¿no? Igualmente le han hecho a la Gryffind bien. Ese prefer perfecto por parte de la IQ. Así que bastante, bastante guay, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a ver qué tal. Van a ir abajo lo más seguro, ¿no? Así que yo voy a seguir jugando con Jackal. Gente, es que ¿qué queréis que os diga? Teniendo un Jackal disponible hay que utilizarlo 100%. Y ya está. Lo que sí me voy a poner va a ser la P de W. Fíjate lo que te digo, tío. Me siento cómodo jugando con este arma, la verdad. Hay veces que no termino de darlas mucho con el fusil de asalto. Y digo, tío, me pongo la P de W, que es un arma de flipas. Y ya está, ¿no? Y lo malo. Bueno, tenemos Ivana, ¿no? Tenemos Ivana. A ver, Ivana abajo me cambia a Cerma. Bueno, es que no, tío. Es que Jackal hay que utilizarlo, gente. Jackal hay que utilizarlo, sea como sea. Pero bueno, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Vea, va. Vamos a ver qué podemos hacer. Si van a arriba, perfecto. Mejor todavía, ¿no? Una Ivana viene muy bien para el punto de arriba. No se expone. Y está bastante, bastante bien. Pero no, van a ir abajo porque han perdido arriba. Perfecto, ¿ok? Ir todas las veces arriba, pues bueno. Se suele hacer, pero también no se suele hacer, ¿no? Así que nada, vamos a dejar esto aquí. Por dejar en algún sitio el drone. Y ya está. ¿Qué hacemos? Podríamos ir con el equipo o directamente podríamos pusear en la parte de atrás. Que eso también no es mala. No sé. Vamos a ver cómo está el temario repartido. Y si vemos qué tal, decidimos jugar solos. Y nos vamos por la parte de atrás a ver si nos podemos llevar a alguien que esté despistado. ¿Sabéis? Pero de momento voy a ir con el equipo, ¿eh? Voy a ir con el equipo a ver si consiguen abrir. A ver qué tal, cómo se encuentra el temario. Cómo están defendiendo y todo esto. Yo, de momento, voy a dejar este drone aquí. No lo voy a mover. Si me lo rompen bien. Y si no, pues nada. Y ya está. Ya, va. Vamos a voy a dar cuidado. Lo que sí voy a abrir va a ser principal para meter un poco de presión. A ver si esta gente, pues, me puedo llevar a uno que esté rotando o lo que sea. Bueno. Ojo aquí. A ver si puedo meter un guantar. Bueno. Una meluce. Vamos a aguantar aquí un segundo, ¿vale? A ver si... Hay un pavo arriba. Hay un pavo arriba. Esta gente está puseando arriba. Vale, vamos a bronear. Quiero ver cómo está esto. Esta gente está puseando arriba. Así que vamos a ayudarles. Tengo una... Tengo una bala. Y otro en las escaleras. A ver el pavo. Quiero cogerle el ángulo este largo. ¿Pero cómo me ves ahí, bro? ¿Pero esto qué es? Este señor literalmente es super van. ¿Qué cojones? Literalmente, tú. Me cubro, me grabro. Vale. Vamos a matar, bro. ¿Cómo está el dron este? No me lo has roto. ¿Cómo está esto? No hay nadie aquí. Perfecto. Vamos a ver si me puedo llevar a alguien con el jackal, ¿eh? Con el... Con el maverick. Tenemos dos tíos en la misma pose. No tenemos huellas. Me piqueo él. Me jugaré. Lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo bien, la verdad. Pues 3-2, tío. En ataque no estoy haciendo mucho, loco. En ataque no estoy haciendo mucho. Es que me ha dejado muy tocado la... 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 La melushi, tío. Esa pava. ¿Cómo tenía tanto ángulo, tío? Literalmente, tenías un montón de ángulos ese pavo. Uy, qué mala suerte. Esperadle, Walvan, bro. Qué mala suerte, chaval. Bueno. Es lo que hay. ¿Buena? A ver si el maverick se puede llevar a otro. Oh, qué pena. A ver si la... Si la... Si la Twitch... Puede ayudarle. Pero si se lleva a otro el maverick, ojo, porque se la pueden hacer, ¿eh? La Twitch está jodida. Ojo. Ah, se ve el maverick, ¿eh? Es que el maverick ahí no puede hacer zapado mucho. No puede hacer mucho... Ojo a la Twitch, ¿esto? ¿Vale? One blue, one blue. Twitch. Blue, 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 blue. Blue, blue, blue. Blue, blue, blue. Last strike. No está mal. No está mal. Bueno. Mala suerte. Vamos a ir directamente con las ruedas, chavales. Vamos a ir directamente con las ruedas, a ver qué sale, tío. Es que con ese casco de motorista, pues cómo no te van a matar, tío. Si parecen literalmente, no sé, tu cabeza es como dos veces mayor por ese puto casco de mierda. Así que, escúchame, voy a cambiar mi personaje, ¿eh? Me va a dar por culo, ya cancelo yo. Me va a dar por saco al llegar. Me va a poner, voy a poner la... Me pongo la de B2-4-9. No, me voy a poner la finca. Ahí está, Rota. Me voy a poner la finca y vamos a ver si esto lo terminamos ya. Vea, va. Vamos allá, amigos. La verdad, no sé dónde están, ¿eh? No tengo ni idea de dónde están. Supongo que habrán ido arriba, claro, porque han ganado abajo. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a abrir la zona de principal. A ver si conseguimos ver a alguien. Aquí abajo no creo que haya nadie. Yo creo que van a estar más por arriba. Sí, exacto. Van a estar más por arriba que otra cosa. A ver si puedo conseguir ver al pavo esto. Bueno, sí, señor. Voy a subir con ellos, ¿eh? Voy a subir con ellos. Vamos a ver si podemos ayudar en algo aquí. Ojo, porque el pavo puede estar aguantando aquí. No me gustaría a mí que me estuviesen holdeando esto. Vale. Ok. Vale, vamos a aguantar aquí. Tengo un tío cerca, ¿eh? Bueno. Eso es drone, eso es... Vale. Lo tengo pegado al tío. Vamos a abrir esto. Bueno. Vamos a uno en piano, ¿no? Bueno, sí, señor. Nice. Bueno, pues en ataque no he conseguido hacer mucho, la verdad. En defensa, pues, me he hecho cuatro kills. Tampoco es una partida muy... Que digas todos, tía, es la polla. Pero bueno, igualmente, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. He tenido suerte, me ha tocado un buen equipo. Así que nada, un placer como siempre. De verdad, os invito a que probéis el arma de esta semi-automática de Tinaruri. Porque es una completa locura. También la tiene Docaevi. Así que nada, un placer como siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós.